Hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, aniversario del nacimiento de Mohandas Gandhi, declarado por la ONU, Naciones Unidas, como Día Internacional de la No Violencia. Millones de personas y especialmente los humanistas celebramos este el día y hacemos las actividades que podamos. Muchas veces lanzamos nuestra adhesión a este día de modo abstracto, de modo idealista y está muy bien. Yo lo he hecho. Pero hoy elegí venir a un lugar especial, a un lugar de lucha, a un lugar donde se está aplicando la violencia económica de modo muy fuerte. Estamos en Argentina, estamos en un área de ciudades portuarias, cerealeras, aceiteras, con mucha industria. Sin embargo, estas multinacionales que me rodean, que ganan miles de millones de dólares por año, por mes, están aplicando una terrible violencia económica, apañadas por el gobierno neoliberal y neocolonial que está destruyendo este hermoso país que es Argentina. Vine aquí, donde se está desarrollando una lucha no violenta de los trabajadores aceiteros, a solidarizarme con ellos, a mostrar desde este lugar un ejemplo de lucha no violenta, en un lugar donde se está desarrollando una violencia económica feroz, con amenazas de despidos masivos. Desde aquí lanzo nuevamente mi adhesión y mi saludo a todos los humanistas, amigos y ciudadanos del mundo que están celebrando este 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, y especialmente un saludo a quienes este año 2018 han iniciado esta hermosa iniciativa de la primera marcha sudamericana por la paz y la no violencia. Para todos, con mucho cariño, con respeto y admiración, paz, fuerza y alegría.